¿Recuerda a la pequeña Lupita? Hace unos días le contamos de su caso. Tiene un año y dos meses de vida y desde que nació se ha aferrado a la vida, a pesar de no ver y no tener posibilidad de hablar y caminar. Su malformación cerebral la mantiene sin muchas esperanzas según la medicina, pero contrasta con la fe de la señora Griselda, su abuela, quien hace todo por mantenerla bien y con vida. A Lupita le ha llegado apoyo. Algunos artículos de uso diario, como pañales y leche, vaya que le han caído bien. Un portabebé, algo de ropa y algunos otros regalos también han recibido. Han contado con algunos cuantos pesos también, y eso permitió hacer un estudio a su vista y oído, que era necesario para saber si existe alguna remota posibilidad de que pueda haber. El resultado aún no llega, pero es necesario para saber hacia dónde seguir sus tratamientos y revisiones. Es por eso que el apoyo sigue siendo necesario y usted puede sumarse. Le doy muchas gracias por todas las bendiciones que me han brindado para mi niña, todo el apoyo, y de mi parte les deseo mucha salud. Uno por sus hijos tiene que hacer todo lo que se pueda. Primero Dios no los va a dejar nunca solos, hay que estar con ellos siempre. La solidaridad se puso de manifiesto a través también del Club de Fútbol Tigres. Al conocer la historia de Lupita en las noticias, apelando a su pasión por el deporte, lo invitan a ayudar. Y es que usted puede ser dueño de un jersey autografiado. Así hay otra posibilidad de apoyar a Lupita. Póngase en contacto con la señora Griselda al teléfono 818-050-9209, y ella se encargará de contarle cómo participar en la rifa a beneficio de la vida de Lupita. Que no se apague la esperanza, usted puede seguir ayudando. Imágenes de Javier González, Claudia de la Fuente, Noticieros Televisa.